¡Hola mis alieners! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos al estudio. El día de hoy les voy a cantar y tocar una canción que me encanta, Camino a la Cima, así que espero que les guste. Despierto en la mañana fría me empiezo a preparar. Miro fijo al horizonte, ¡qué bello amanecer! Levanto mis manos al cielo solo quiero respirar. Mientras una ave pasa y la veo despuntar. Hoy debo darme la tarea de dejarlo siempre en mi imaginación. Camino a la cima, quiero alcanzarla, acariciarla. Hoy quiero ser feliz. Camino a la cima, quiero alcanzarla. Repite conmigo, hoy quiero ser feliz. Deja tus miedos afuera, aprendamos a volar. No necesitas tantas cosas, solo de una pesca trabunda. Hoy debo darme la tarea de dejarlo siempre en mi imaginación. Camino a la cima, quiero alcanzarla. Camino a la cima, quiero alcanzarla. Repite conmigo, hoy quiero ser feliz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hoy quiero ser feliz. Camino a la cima, oh, oh, oh. Quiero alcanzarla, oh, 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 oh. Repite conmigo, oh, 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 oh. Hoy quiero ser feliz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.